Con una carta de amor Yo me jugué el corazón En las barajas del viento Y no esperaba este adiós Y aunque no niegue tu voz Me va gritando en silencio Y no esperaba este adiós Y aunque no niegue tu voz Me va gritando en silencio Buscando algún más allá Tu luna nueva se va Dejándome para siempre Pero mi cielo tendrá Después de la oscuridad La luna en cuarto creciente Pero mi cielo tendrá Después de la oscuridad La luna en cuarto creciente Y sé también Que alguna vez Será mi flor amarilla Me olvidaré del ayer Y tu recuerdo en mi piel Se cubrirá de gramilla Este naufragio mi bien Aunque no pueda creer Saldré solito a la orilla No me hace falta llorar Por la tristeza mortal Que me ha causado tu olvido Yo no te puedo negar Yo no te puedo negar Que el verde de mi hogar Está en haberte querido Yo no te puedo negar Que el verde de mi hogar Está en haberte querido Por más que no volverás A mí me gusta soñar Que tu calor me despierta Y por si acaso no más La puerta de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Y por si acaso no más La puerta de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Y sé también Que alguna vez Será mi flor amarilla Me olvidaré de tu ayer Y tu recuerdo en mi piel Se cubrirá de gramilla Este naufragio mi bien Aunque no puedas creer Saldré solito a la orilla